Música Hola 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 amigos de YouTube, esto es FIFA DROY Aquí estamos una vez más en un nuevo video Buscando a Maradona, Yashin Petit, puede salir Puyol, puede salir Gulit, Deco, Ronaldinho ¿De qué país es? Italia Bueno, vamos a abrir esos sobres, tenemos 6 sobres Para abrir, van a abrir 3 cada uno ¿Cómo te llamas vos, Juan? Juan, no yo, Juan Bueno, son mis dos hermanos De Córdoba, capital Tengo dos en Río Cuarto, tengo un grande hermano Y... Él se llama Jerónimo ¿Tiene saludos para alguien? Bueno, los saludos, los vamos a hacer el último Tenemos... Unos saludos para Benjamín Tenemos salud... Salud, escuchame Tenemos 5.000 FIFA Points Que si no sabes, es dinero real O sea, es dinero real O sea, te lo ganas Si no sacas nada, me debes plata 5.000 FIFA Points, Juan, ahí No puede tocar Maradona, no puede tocar el jugo No, 5.000 FIFA Points Uno de media 70 Medias 74 73 No, Juan ¡Ojo! Benzema, ahí está Muy bien Sí Muy bien Muy bien, muy bien Benzema Del Real Madrid Un jugador Nada mal, nada mal Y vale bastante Seguimos aquí Él sacó un rojo No sé qué va a sacar vos Guarda que acá está la cámara Y si no, le vas a... Tiene que tratar de tocar por acá Porque ahí está la cámara Y le va a tapar ¿Entendido? No Bueno, continuamos Aquí Dale Si saca un Maradona Pero mira Lo tiras al Jero a Narva 2.000 pesos Sí Por lo general sí Dale Vamos Experiencia de los iconos No nos sirve tanto Pero bueno Jugador de 72 de media Ojo El mismo Y nada, nada No sacó nada Muy bien Jero por ese élite Muy bien Jero por ese élite Y no te tengo Una media acá Bueno, va Va, dale, dale ¿Yo? Sí, sí, sí Ojalá no es el toque Experiencia de leyenda Ojo Sissoko me de 76 No voy a matar No voy a matar Y el último a ver No, 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 no No, no, no Pero me tocó un jugador Casi era argentino, ¿no? No, no, no No era ninguno argentino No me inventes Era cerca Ninguno ahí Ni cerca estaba Juan Ojalá me toque un rojo Ojalá sea Maradona, por favor Maradona 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 es más grande que Belén Conmigo todas Ay, nada, nada, nada No sacó nada Un élite nada más Estos sobres son difíciles, eh Son muy difíciles Parece que te quieren Dale Jero, vos podés Último sobre Último sobre tuyo El último lo que queda el Juan Ese sí es argentino Ese sí No, ese no Ese no sé ¿Y el último? No Ay, nada Juan, tener la oportunidad De superar lejero ¿Cómo lo superas? Si él le toma un elito Sacando un rojo O sacando una leyenda Vamos Leyenda Bueno Casi le da a mostrar todo Casi le da a mostrar 77, nada mal 71 75 ¿Y el último? ¿Qué opinas Jero de esto? Se terminan los sobres Yo soy un fracaso Tiramos 5000 FIFA Points ahí No toco nada Bueno, toco Benzema Lo vamos a ver Vamos a ver cuánto cuesta En el mercado Pero si toco cualquier cosa No me voy a ver nada A ver Al mercado Benzema Buscamos Benzema ¿Cuánto cuesta? Vamos a ver Yo me mato Bueno, casi un millón de monedas Casi un millón de monedas Podemos comprar un buen jugador con eso Sí Bueno, nada Ese fue el video de hoy Buscamos Tratamos de buscar a Maradona No salió Pero bueno ¿Qué opinas Jero? ¿Fue difícil? Sí Pero igual me tocó bien Macho, macho, macho ¿Tenés saludos para alguien Jero? Para Benjamín El amigo Ben Que está buena onda ¿Quién es? ¿El Benja? ¿Quién es? Bueno, muy bien Pensé que le iba a mandar saludos a algunos tuyos Y vos Tobías ¿Tobías cuánto? Tobías Tobías Martínez Bueno, un saludo para Tobías Martínez Esto fue todo por hoy ¿Saben cómo termino mi video? Es que no ven mi video No ven mi video Es un fracaso Por eso Es que yo veo los videos nuevos Por eso ¿Ve verjeta77? ¿Cómo es? 777 Bueno, a eso lo ve Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado el video Le den like Se suscriban Como siempre Y nos vemos ¿En dónde? En el próximo video Muy bien Nos vemos en el próximo video Chau Muy bien Chau 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 Chau